El martes que vienen los manes El martes Ah el miércoles Este es ya La motra tibia de puta Dale Está chévere el trailer Uuuu Vamos Esa es doñones La lámpara doñones Su trailer es un sur Este es sur Está chévere el trailer Don Johnny es tremendo Está chévere este de aquí ¿Qué traes el trailer? Que es un buen truco Que grava chiche tu madre Tu tu gracias El otro bravo empezándolo Анf ler Esto es cra Zion El otro bravo empezando ¡Adiós! 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 Ya es, sopa caliente